¿Qué pasa con las organizaciones delictivas? Las organizaciones se llevan contabilizadas por miles. Efectivamente no tenemos el problema, pero ¿qué es lo que necesitamos prepararnos para no tenerlo? Hoy, o más bien yo corregiría, no tenerlo de la magnitud como lo tienen en otros lados. El problema, ya lo vimos, ya vimos que se presentó, está aquí. ¿Qué es lo que necesitamos? Precisamente revisar nuestros esquemas de seguridad pública. Cuando hablo del esquema, implica todo. Implica el reclutamiento, selección, formación, capacitación, actualización, especialización de los cuerpos policíacos. Implica revisar sus salarios. Implica revisar su equipamiento. Implica revisar su armamento. Y desde luego, algo mucho, muy importante, la respuesta que estamos obligados a darle a la sociedad. Y también aquí no habría que ser onado los actos de corrupción, de los cuales hemos obtenido conocimiento, no solamente por policías, sino también por autoridades del más alto nivel, inclusive políticos, familiares de políticos, amigos de políticos, que de alguna manera se metían en este tipo de problemas o tenían la obligación de resolverlos y no se hizo. No es posible, porque se sabe de, algunos presidentes municipales, se sabe de delegados, subdelegados, que por entregar al probable responsable de la comisión de un hecho ilícito, exigen hasta 80 mil pesos. ¿Eso es reclamar justicia o eso es un abuso? Yo me inclino por lo segundo.